Tras señalar que el recurso municipal nunca va a ser suficiente, el alcalde Sisto Setina Soto informó que endeudará al municipio al pedir un préstamo por 200 millones de pesos para la pavimentación de 80 calles en zonas marginadas. Con ello se reestructurará la deuda que arrastra el municipio de la administración pasada. Hoy Irapuato tiene finanzas sanas, propio Congreso, propio Finanzas del Estado lo ha catalogado como tal. El endeudamiento que se estaría haciendo de 200 millones no es una cantidad considerable, puesto que estamos apostando en los dos temas. Por un lado, reestructurar la deuda que ya existe del municipio, que ello nos va a bajar en mucho los intereses y todo ello. Y por otro lado, con este tema estaremos hablando de que va a ser, ahora sí que sería muy poco lo que comentaría en comparación del préstamo que ya existía con el municipio. Recordemos que el préstamo que en algún momento se hizo, principalmente fue para el pago de afectaciones y un par de temas que tenían que ver con una obra específica como el cuarto cinturón vial. Hoy la apuesta es poder llevar esas calles que tanto necesitan, que tanto demandan en diferentes colones de la ciudad. Setina Soto dijo que la propuesta se consensará con las diversas fracciones del cabildo y podrán analizarla este sábado en sesión de ayuntamiento para después enviarla al Congreso del Estado. Además informó que se está revisando con qué institución se endeudará. Está en esa parte, al final y lo puedo decir, será un tema que queremos manejar de manera transparente. Aquel que ofrezca el mejor, aquella mejor oferta, aquella mejor propuesta para el municipio, que realmente se vea siempre esa parte, lo estaremos, ahora sí que llevando a ese lugar. Y que pediré en todo momento el seguimiento, en su momento, del Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia para poder garantizarle a la ciudadanía precisamente eso que es lo que pretende, la transparencia en cada una de las secciones del gobierno. El recurso municipal nunca va a ser suficiente, nunca sea más cada vez, nunca va a ser suficiente y más ante una ciudad como cualquier ciudad de este país que cuenta con calles impavimentadas. Edith Domínguez, Zona Franca.